Existen medicamentos que ayudan a frenar la pérdida de proteína por el riñón, pero solamente está controlando el síntoma, no está deteniendo la causa de fondo. Es el ejemplo que siempre le dan los pacientes. Imagínense que tenemos un niño de 5 años que tiene fiebre de 40 grados. Si a ese niño solamente le damos paracetamol, probablemente le va a bajar la fiebre, pero no estamos tratando la causa que está haciendo que tenga 40 grados de fiebre. Podría ser una neumonía, podría ser una infección en el cerebro que se llama meningitis, podría ser una infección del estómago, etcétera, etcétera. Entonces quizás ese paciente va a requerir otro tipo de tratamiento adicional para controlar la causa subyacente que le está llevando a ese síntoma. Exactamente lo mismo pasa con los pacientes que tienen enfermedades que condicionan pérdidas de proteínas por el riñón. Vídeo completo en YouTube. Medicina traducida. También nos encuentras en Spotify y Apple Podcast.